Es un poco rara. Uno nunca sabe qué te depara el destino. Por eso, aún recuerdo aquellos tiempos cuando a la que hoy es nuestra querida compañera. Más de una vez le estresé el día. Caterin, si es confirmada la... Caterin. Bueno, se va. Eso ya es pasada. Hoy, Caterin, cuando quiere decir algo, te lo dice y punto. A ti te digo que me sigas, me buscas, hablas de mí, tatúate mi cara. Ya que hablamos un poquitín del pasado, ¿por qué no conversar con David Reynoso? Para saber cómo él está, ya que hace mucho tiempo no lo entrevistamos. Seis, siete meses sin verlo. Sí, pfff. Creo tanto. Sin estresarlo. Rico. Cinco, molestar con J. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo está usted? ¿Proyectos por ahí? Muy bien, muy bien. Estoy tranquilo, estoy chévere, ahí cacholeando. ¿Cachuelos o canales? Estoy en un proyecto, estoy en una grabación bien complejita. Me metí una vaina, una camisa de once varas, pero tengo que salir, salir ileso. ¿Va a salir al aire, canal? Es para internet. Chuchito, en ocasiones se alinea con nosotros los reporteros y nos enciende el foco, creativo. Y de ahí sale un tema de la nada. Usted debe saber, porque usted nos ve, pues. La que nunca nos daba notas, la que mil veces la perseguí y me cerraba la puerta. Ahora es nuestra compañera. Ah, sí, sí, qué bien. Sí. Cuestiones de la vida ahora Katherine ya está haciendo farándula con nosotros. Sí, me alegra bastante, me alegra. Siempre es bueno el trabajo, el trabajo dignifica a la gente. Qué mejor oportunidad que es. La he escuchado comentando, ¿te gusta el estilo que tiene ella? Sí, la he visto y me parece bien. La Pacheco también, me parece que la conozco años. Más canalla, María Mercedes. Sí, pero es que está bien, pues ese es el estilo, cada persona tiene su, su, ¿cómo se llama? Su estilo, Katherine tiene su estilo, la Pacheco tiene otro. Entre las cosas que nos dijo el actor está que Doña Katherine consultó a todos sus allegados, incluido el señor Reynoso, para ver si aceptaba la propuesta. O sea, estamos hablando antes que ingrese al mejor programa de farándula. Me gusta, bueno, porque ella es muy señorita, muy lady, siempre no quiere meterse en problemas. ¿Le gusta ese estilo? Mejor, que se mantenga al margen, tranquila. Mejor, ella es lejadita, está bien, mejor. ¿Qué pasaría? Porque va a sonar un poco raro. Una nota suya, de hecho, la va a comentar. ¿Cómo te sentirías? El trabajo de ella, pues. ¿Es verdad? Sí, no, yo sí supe, yo cuando salió la propuesta conversábamos y yo sí le dije, o sea, si la quieres, bacán, este, sabes, sabes lo que te vas a meter y bacán, me parece chévere. Si tomó esa decisión, es una decisión de ella. Y mientras haya trabajo, hermano, eso es lo mejor. Parábamos con todo, Luis Eduardo Jaramillo. Oh, baby.